Dentro. ¿Sí? ¿Cuarenta años son pocos, son muchos, son demasiados o todavía no hay empezado tu carrera? Cuarenta años... Para mí son pocos. Primero porque se me han pasado muy deprisa y después porque he hecho muchas cosas, pero... Pero... Yo creo que todavía me queda un poco de cuerda para divertirme en algunos más. ¿Cómo ha sido este viaje? Pues ha sido, en realidad, muy fácil. No he tenido que sufrir demasiado. Yo tuve suerte desde el principio y he seguido teniéndolo a lo largo de los años. Además, cuando en algún momento, a lo mejor, decaía un poco el tema, saltaba a televisión. Y al revés. Entonces, yo creo que me he sabido reinventar y por eso, cuarenta años después, sigo aquí y creo que sigo en primera línea. O sea que... No me siento una persona que haya tenido que rectificar muchas cosas, hacer examen de conciencia, cambiar de forma de actuar. No. Yo he sido desde el principio lo que ves que soy. Con mis defectos y mis virtudes. Tengo muchísimos defectos. Probablemente soy bastante inconveniente. No tengo filtros. Digo lo primero que se me ocurre. Caigo mal a alguna gente porque soy un animal. Pero por otro lado, yo soy lo que ves que soy. No tengo dobleces. Conmigo no te equivocas. Te puedes cabrear. Pero no equivocarte. Entonces, tropiezos... Bueno, he podido tener algunos, pero no los he considerado siquiera. Y accidentes no he tenido ninguno. Yo me he manejado con... Yo creo que con perfecta tranquilidad en esta profesión. Bueno, ¿dices que eres un animal domable o indomable? Soy bastante animal y poco domable. Muy amable, pero poco domable. Yo no debería seguir haciendo lo que me dé la gana. Eso... Llevo 40 años haciéndolo, pero ya... En eso sí que no me van a cambiar. Hacer lo que a uno le da la gana, ¿supone pagar algunas facturas? No. Es que tampoco... Es que tampoco tengo facturas que pagar. No. Yo creo que al final la gente me ha entendido y me ha aceptado. También es verdad que yo procuro llevarme bien con todo el mundo. Yo no soy una... Tampoco soy un loco de estos. No, no. Yo me llevo bien con casi todo el mundo. Y desde luego con la gente que yo trabajo me llevo fenomenal. Tú preguntas por mí en la compañía de discos, en las cadenas de televisión donde estoy... Y todos te dirán seguro que ojalá me quede más tiempo. Yo me llevo fenomenal. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Siempre que me dejen vivir a mi aire y trabajar a mi aire. Porque además les he demostrado que funciona. Vivir a tu aire supone que a aquellos que no te caen bien, ¿alguna vez les perdonarás? No, es que yo no tengo cuentas pendientes tampoco. Yo no tengo que perdonar a nadie. A lo mejor me tienen que perdonar a mí alguna indiscreción o alguna salida de tono que a lo mejor haya tenido... Y en el pasado más que en el presente. Pero yo no tengo que perdonar a nadie. O sea, yo como te digo, no tengo cuentas que pagar, no tengo ni facturas ni cosas guardadas en el trastero, para nada. Después de 40 años, un nuevo disco. ¿Qué es lo que recopilas en este disco? ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar? Bueno, primero he vuelto a hacer lo que hacía siempre, que era escribir las canciones. Porque mucha gente no lo sabe, pero todas las canciones que se recuerdan de mí, casi todas están escritas por mí. Entonces, el confinamiento ha dado para mucho y yo me he fajado escribiendo. Y vuelvo otra vez a los orígenes, que es a escribir un disco yo, ¿no? Hombre, ha ayudado por gente. Yo no hago la música, hago las letras, en fin. Pero vamos, que lo he trabajado muchísimo, como antiguamente. Y he hecho un disco tan bien como los que hacía antes. Música pop, música... Algunas baladas y tal, pero... He dejado, he aparcado las rancheras una temporadita, para dedicarme a hacer, como te digo, lo que he hecho toda mi vida, ¿no? ¿Volver a los inicios supone o respirar mejor? Bueno, yo creo que la música está... Todos los años hay que cambiar un poco y hay que variar. No puedes seguir siempre con lo mismo. Entonces, yo podía haber hecho un disco de rancheras muy bonito. De hecho, lo tenía. Lo tenía encima de la mesa. Con un repertorio precioso y un... Muy divertido, muy simpático, todo lo que tú quieras. Pero yo he pensado que en este momento era un momento de cambiar un poco el chip. Y igual que hice crooner con las Big Bang americanas durante dos años seguidos, pues ahora he pensado que era el momento de cambiar. Yo, esto en directo lo voy a disfrutar una barbaridad. Aunque, por supuesto, seguiré cantando rancheras, que es un poco por lo que la mayoría de la gente moderna me conoce, ¿no?